Música Música En el mar vive un pueblo negro En el arrabal de mi guayaquil Donde los manubiares pintan el paisaje Y el estero revolea con el colibrí Y el estero revolea con el colibrí Pero que lindo es tijerio Cuando los visito brillen sus miradas Toda la esperanza de un buen porvenir Con los niños, los cantores, bailarinas y canciones La marimba, los tambores y bonitas tradiciones La sonrisa de la gente que está empujando fuerte Echando palante siempre en Nigeria de Guayaquil Sol a la brisa en la mañana Y con las noches estrelladas El barrio canta su tonada Nigeria, sol de madrugada Sol a la brisa en la mañana Y con las noches estrelladas El barrio canta su tonada Nigeria, sol de madrugada Nigeria, sol de madrugada Nigeria, sol de madrugada ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!